De eso hablamos de que ni la educación ni la salud son privilegios, son derechos. Además, están en la Constitución, nada más que convertidos en letra muerta. Porque existe el derecho a la salud, en el artículo 4º constitucional. Pero en la práctica no se garantiza. La mitad de nuestra población no tiene seguridad social. Por eso el plan es mejorar el sistema de salud. Dejar un sistema de salud de primera y tenemos que ver cómo se consiguen todos los médicos que requerimos. Por eso resulta una exageración, por decir lo mínimo, cuando hablamos de que vamos a traer, porque solidariamente el gobierno de Cuba nos ofrece que pueden venir 500 médicos y los conservadores, quienes fueron alcahuetes de toda esta decadencia, pegan el grito al cielo diciendo qué barbaridad, cómo se atreven a hacer eso. Por su dogmatismo y además por su clasismo, porque donde faltan más los médicos y los especialistas, pues hacen las zonas más pobres de México, unas zonas marginadas, apartadas. Ahí no hay especialistas. Y ahora lo estamos viendo con la convocatoria. Y aprovecho para seguir llamando a los médicos a que nos ayuden. ¿Dónde se apuntan más? Pues en las ciudades, donde no hay apuntados, inscritos para ir a Chiapas, para ir a Veracruz, para ir a Oaxaca. Estamos con SOE, ya llevamos algún tiempo hablando de esto, de que le vamos a dar trato especial a los especialistas que quieran ir a trabajar en estas regiones. Más ingresos, pero no sólo eso, sino otro tipo de consideraciones. Salud estaba contemplando de que se puedan formar, que puedan obtener especialidad. Sí, se van a trabajar allá.